¿Cómo aparece? Vamos a hacer un minuto de silencio. Llega a lo fin media, ya a lo fin media. Así es, el primero para aclarar. Es una audiencia pública tal cual se hace a nivel nacional. En como audiencia pública lo que se trata es de escuchar denuncias, que por supuesto no significa que sean de acudados. Entonces, acá no van a quien hace más puya, se han equivocado. Normalmente en las audiencias públicas no está la persona que está haciendo o se está recogiendo la denuncia, como en este caso del presidente nacional. Pero en un acto de efecto de que el presidente esté presente se ha organizado a destacar una reunión que ha tenido como finalidad escuchar a la señora Rodríguez, un minuto de silencio, escuchar a la población. La palabra es verdad, algo la se han excedido. Así es que lo que se les pide es lo siguiente. Si quieren realmente... Por favor. Por favor. Por favor. No hay garantías del caso, pero reitero que eso no significa que los que querían denunciar no se reciban las denuncias. Nos vamos a hacer acá, particularmente con los congresistas que quieran, a recibir con personal de la Contraloría la denuncia documentada y esa denuncia tendrá que ser tramitada. No es necesario acá hacer un mínimo de que a Máhuya gana, como les decía. Acá no se resuelve el tema. Acá recién se le hizo. Hemos visto que lamentablemente los actos de enfrentamiento y se han acalorado un poco los temas. Creo que todos los que estamos acá, incluidos ustedes, merecemos respeto. Y ese respeto tiene que ser reflejado en que primero no nos argentivicemos. Acá nadie tiene por qué calificar a nadie. Acá primero se están recibiendo las denuncias. Si hay denuncias, se responderá. Si hay ciertos en las denuncias, la Fiscalía y, por supuesto, inmediatamente la Contraloría tienen que tomar acciones concretas. Y el Poder Judicial también. Y nadie puede argentinizar a nadie si no es condenado. ¿Correcto? Lo que queremos hacer es, si hoy día, lamentablemente, esto se tiene que suspender porque no hay garantías, queremos comprometer a los mismos actores, al señor presidente regional, al señor Contralor General de la República, al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial, hacer una audiencia pública igual, pero en el Congreso de la República. en donde podamos recibir a todos, ¿correcto? Y donde todos tengan garantías de poder hablar, sin agetivizar, de recibir las denuncias, y el presidente regional debe responder lo que él crea por conveniente con su documentación correspondiente. Acá no hemos venido ni a juzgar a nadie ni a meter preso a nadie. Lo que hemos venido acá es a recibir sus denuncias, a escuchar a la población. ¿Correcto? Entonces, si no se puede el día de hoy, por falta de garantías, yo estoy seguro que el congresista Edwin Armelgar va a organizar un evento similar en el Congreso, y voy a tener el compromiso del presidente regional, del Contralor y de los actores que hemos estado acá, para estar presentes esta mañana, para estar presentes en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Presidente, presidente. ¿Quién responde por todas las pérdidas que tenemos nosotros? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Señor Celirio, nosotros hemos denunciado la reforma de Santo Blasio a su destrazo. ¿Quién le responde? Que no hay opción, que no hay opción en la dirección de salud. ¿Quién le responde? ¿Quién le responde por los actores que grababan esa respuesta? ¿Y por qué ahora estamos haciendo? ¿Quién le responde? ¿Quién le responde? ¿Quién le responde a un lado? ¿Quién le responde a un lado? ¡No tranquilo! ¿Quién le responde a un lado? Que nos merecemos respeto. Tenemos que pagar nuestro pasado, nuestro tiempo, y con esa actitud prepotente del señor presidente regional. Nosotros vivimos de nuestra agricultura, nosotros vivimos del turismo, y tenemos dos periodos que no tenemos turismo. Yo quiero que me responda el presidente regional, ¿cuándo va a terminar la carretera de Santa Eulal de Lujumaseca? Falta, él dijo, delante del presidente de la República, Ollantumala, que en cuatro meses terminaba, y eso fue en el mes de marzo, pasó mayo, junio, así, ¿cómo vamos a tener confianza? ¿Cómo vamos a tener confianza la gente del pueblo a hacer actitudes matronescas? ¡Qué lástima, señor Javier Alvarado! ¡Qué lástima! ¡Yo lo tenía usted en un palestado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!